Así, así, así se lava a Dios Así, así, así se lava a Dios Saltando, saltando, así se lava a Dios Corriendo, corriendo, así se lava a Dios Corriendo, corriendo, así se lava a Dios Girando, girando, así se lava a Dios Girando, girando, así se lava a Dios Girando, girando, así se lava a Dios Música Así, así, así se lava Dios Saltando, saltando, así se lava Dios Corriendo, corriendo, así se lava Dios Corriendo, corriendo, así se lava Dios Girando, girando, así se lava Dios Girando, girando, así se lava Dios Girando, girando, así se lava Dios Aleluya Música Yo quiero saltar Yo quiero saltar Yo quiero saltar Yo quiero saltar Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero girar Yo quiero girar Yo quiero saltar Yo quiero saltar Yo quiero saltar Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero correr Yo quiero girar, yo quiero girar Yo quiero girar, yo quiero girar Coré, coré, coré para Cristo Coré, coré, coré para Cristo Corre, corre, corre para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Salta, sal y salta para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Salta, sal y salta para Cristo Salta, sal y salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Corre, corre, corre para Cristo Irá, irá, irá para Cristo Irá, irá, irá para Cristo Cristo vive Salta, sal, salta para Cristo 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 Corre, corre, corre para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Gira, gira, gira para Cristo Música Música